Hey guys, welcome back Hey guys, welcome back Ah, soy yo, soy yo mismo Un doble Hey guys, welcome back to a nuevo video ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás brother? ¿Cómo estás sister? Bienvenidos a una nueva reacción más de Cacho Villarreal Junk Yo soy el mismo Que viste y calza Quiero comenzar este video dándole las gracias y saludando a la raza De los comentarios más populares Con más likes Del video anterior, la video reacción anterior El primero, Juan Esteban Gracias brother 67 likes, ah canijo Jesse Gaspar Pum, 37 men Mystery right Lo dije bien, lo dije, sí, bueno Tiene 23, es muy buen número men Antes de comenzar este video Quiero decirte muchas gracias por suscribirte Si eres nuevo suscriptor y gracias por darle like A este video y a todos los videos que ya existen En este canal se me va al aire Mi perro se me queda viendo ¿Qué traes? Oigan, este video me lo han pedido en muchas redes sociales Ahora le toca a Facebook A la página de Facebook El buen Insac... ¿Qué? Insamkate G.J. ¿Qué? No hombre, carnal Un abrazo Pues Gracias brother Por esta recomendación Igual mucha gente también me lo ha recomendado Pero Este Lo vi en Facebook Ya vi Perdón De entrada El título es distinto a todos los videos más No sé cuántos haya Pero aquí dice Parte 66 Grabo el canto de una señora real 2020 Parte 66 Es como la risa en vacaciones Me imagino Ha de ver un chorro de partes Yo lo sé tú crack Pero yo estoy emocionado Oye, cualquier cosa Te dejo mis redes en la descripción Para que me envíes lo que quieras Alguna propuesta de reacción Saludos Lo que tú quieras Vamos a comenzar con esta video Reacción Antes de que mi perro me siga viendo más Es que no lo dejó dormir Son las 5 y media de la mañana Pobrecito Audífonos Nice shit Play Bien Oh, oh, oh Antes de comenzar Déjame decirte Que la fuente directa La fuente original De este video Te la dejo en una tarjeta Para que vayas a verla Si así lo deseas Y te suscribas Al canal de Laguna Negra Misteriosa Si este contenido Es de tu agrado Le damos la descripción Grabo el canto De una sirena real 2020 O sea, en el 2020 Ya párale Ya estás sacando Estas sirenas A lo mejor era caba ¿No? La calle de las sirenas Mal chiste Y viejo por cierto Parte 66 En este video Buceo en la playa Del misterio Canto de las sirenas Cualquier cosa Que se llame Del misterio O del misterioso Es Tú sabes Es atractivo La sirena del mar Vuelve a cantar O sea, ya había cantado Alguna vez ¿Sabes qué? Ya no necesito saber más Play The game Son changuitos Esos, ¿no? Esta vez Si tengo el micrófono Bien ¿Sí? Muy buenas a todos Chavales Fijaos Cómo se ha levantado Hoy el día Fijaos La niebla Que se ha metido Ah, se salvo en mi pantalla Imaginarse hoy Entrar al agua Con niebla Y encima Después de haber visto La sombra que vi ayer Antes de que se me olvide Chavales Comentaros de que Ha ocurrido algo Una persona De total confianza No una persona cualquiera Me dijo ayer por la noche Que antes de ayer Por la noche En este lugar Hubieron dos avistamientos Según lo que me ha contado El hombre Me dijo que Que una luz Salió como Como del agua Y que convirtió La noche en día Durante al menos Dos o tres segundos Y a los cinco o seis segundos De ocurrir eso Otra luz Como a unos siete o ocho kilómetros De ese sitio Volvió a convertir la noche en día Y Y automáticamente Después de eso Se apagó todo Y no se vio nada más Si alguien de mi ciudad Lo ha grabado por casualidad Os pido por favor Que me mandéis el vídeo A mi correo Porque seguro que me ha Contado este hombre Fue algo sorprendente Y vuelvo a repetir Ocurrió antes de ayer Sobre las dos de la madrugada Más o menos Y nada chavales Aprovechando que vamos a ir hoy A la cueva Voy a preguntarle a Nala Si sabe algo Sobre este avistamiento ¿Sirena o extraterrestre? ¿Sirena o extraterrestre? Déjamelo en los comentarios Crack Y nada chavales No me enrollo más Y vamos a bucear Si está bien chido Esto me da frío Lindo pescadito Lindo pescadito Que estás en la fuente Todos los enfrente Ya quiero ver a la sirena Ahí está la sirena ¿Estará arriba o abajo? ¿Dónde va a estar? Es que tengo unas luces Así que no me dejan ver Entonces Es difícil Hay bastantes pescadillos Cacho se está burlando De los pescaditos Cállate cacho Y no dejas de escuchar El ruido del mar Bueno no puedo adelantarle Porque no sé en qué momento Vaya a salir la sirena Y si salga arriba Y si salga arriba o abajo Pero si bailo con Paco Con Paco No siento nada A veces que era un balón de fútbol Pero no Vamos sirena Me estoy relajando Me está dando sueño Es un buzo profesional Quiero imaginar que sí Ándale Tú grabaste La blanca nieves Moviendo los ojos Y este cuate Grabó una sirena Yo nada más digo Los dos andan ahí En la pesca Yo nada más digo Saludos carnal Ahí está Ahí está Allí es Es una gaviota No es una sirena Ese es mentiroso cacho Oh se ve bien chido Vamos señor Vamos señor Vete hacia la cueva A la cueva de las sirenas Este video que estamos viendo en pantalla Es un video de DKB Nala estoy aquí Nala ¿Me dejas entrar en tu cueva? ¿Eh? Dijo que sí Está el agua señores Súper calmada Está súper calmada hoy el agua No para Nala Que te dijo que sí Y no has entrado a su cueva Nala Antes de ayer por la noche Hubo un extraño avistamiento en el mar Se vieron dos luces muy potentes Y quisiera preguntarte Si sabes algo Sobre esas luces Ahí aparece Sí, fíjate que las vi Estaba cotorreando Estaba haciéndome algo de cenar Pero pues como la estufa se mojó Pues estamos aquí en el agua Bueno Quiero suponer que Nala es el nombre de De la sirena Ya contestó una vez ¿Sabe qué era? Definitivamente ese audio No proviene del video Grises Aliens Está chido Como entretenimiento Está muy bueno Pero Ese audio No está ahí Si sale otro audio Más delante Le pondremos atención Ahí comienza a cambiar La acústica Nada, también te quería hacer otra pregunta ¿Qué te parecemos los seres humanos? ¿Te gustan nuestras especias? Ok Parece que el audio Viene de adentro de la cueva La acústica es similar A adentro de la cueva Es posible que haya Alguien ahí adentro O ahí estén A la sirena La sirena Extraterrestre ¿Qué tanta suerte Debes de tener Para gustarle a una sirena? O sea, de todo el mundo Nada más me gustas tú Suena como una canción De Sin Bandera De ahí sale la canción De Sin Bandera Eres sirena Sí, fue mal chiste Perdón Fijaos, ahora se ha puesto a cantar Me encanta tu canto, Nala Muchas gracias por cantar Creo que a este punto del video Creo más en la película De la forma del agua Que en esto Si te checas Y prestas atención En ese canto Hay un reverb De fondo O un delay Que después te lo mostraré Acá en el software Si así lo deseas En otro video Háblale a esta cámara Todo lo que quieras Porque yo no te puedo Escuchar directamente Solo puedo escuchar Tu canto, Nala ¿Puedes mostrarte ahora? Ok Si me hace ruido en la cabeza Está muy chido Este concepto Como entretenimiento Me parece genial La grabación La grabación La manera de conducir Es muy chido Pero me hace un poquito De ruido en la cabeza Que cuando habla Nala La sirena La acústica de la cueva Es parecida O sea, más bien La acústica de la voz Con la cueva Es muy similar Pero cuando canta No tiene nada que ver Además Nunca he escuchado Cantar una sirena No tendría punto de comparación Pero lo que te puedo decir Es que la acústica Es muy distinta Siento, chavales La siento Siento como una especie De presencia aquí Y ya me ha ocurrido Otra vez Ese audio No está ahí, men Siento que va a aparecer En cualquier momento La noto como si Como si estuviera aquí Nala hueles a pescado Ojalá la cámara pudiera Captar algo Que extraño todo Está el agua tan calmada Y con la niebla que hace ¿Con qué habrán grabado Ese sonido? Con Pro Tools Reason Adobe Audition Obviamente ya no suena El canto de la sirena Me tragaría mis palabras Si cuando él baja al agua Sigue sonando el canto Y cambia la acústica Ahí sería como que Oh, qué buena producción O si es completamente genuino Está excelente el paisaje Me encanta Crack, perdón por ser tan insistente Pero chécate un poquito Es que me preguntaron muchas veces Qué opinas del video Y por eso estoy dando mi opinión Aparte en mi canal Este, se escucha ese Se canto de la sirena Pero no tiene dimensión No hay dimensión Que digas tú Si te checas Aquí estoy hablando ¿Verdad? Y sigo hablando Y estoy acá Ahora Te hablo de este lado Te hablo de este lado Y se escucha una dimensión Imagínate Hay una dimensión Y en este video No hay dimensiones Solamente se escucha Ahí Anclado ese audio Cacho Te van a acribillar Por andar diciendo Cosas que no debes Esto es precioso Esto es precioso Si conocieras un extraterrestre O una sirena extraterrestre ¿Qué harías? ¿Qué le dirías? Yo creo que sí me voy con ella O sea, es que ya No me gustan los humanos Vámonos a vivir a otro lado Y a ser felices El agua totalmente calmada Estoy envuelto En una niebla espesa Y el canto de enala Esto es Si te checas No reacciona cuando canta Porque es postproducción Que sería genial Te lo juro Me encantaría Que fuera verdad Que estuviese una sirena ahí Un extraterrestre Diría 2020 Ya llévame Me está gustando el video Sí, sí me está gustando Te lo prendo A lo mejor por eso Escucha sirenas Este terminal Me estoy relajando bastante Este video Me gusta Y el paisaje Está bien bonito Ya no canto enala Así se llama mi perrita El paisaje Esta es mi perrita De la superficie Está bien ¿Vale? La campanita Son gaviotas Esas son gaviotas ¿Escuchas? ¿Escuchas eso crack? Este chico está Bajo el mar Y se escuchan las gaviotas Pero la acústica que tiene Hace mucho match Con el agua, con abajo el agua Cosa que no tiene el canto de Nala Cuando él se agacha O a lo mejor no cantó cuando se agachó Y el gacho está diciendo por las mentiras Porque le tiene envidia a ese señor ¿Ya? Estaría bien chido que sale la sirena Si al final ¡Ay! ¡Cállate, cancho! Pero no, parece que no Pero no creo que sea necesario ver las 67 partes Para darnos cuenta que esta sirena pues no No es real, men Pero no lo sé Solamente me viene ya de sacar el video Bueno chavales, espero que hayáis disfrutado este video Tanto como lo he disfrutado yo La verdad que hoy ha sido un día especial con la niebla Ha estado muy guapo Muchas gracias por el apoyo que me estáis dando No olvidéis reventar este botón a likes Y nada chavales Muchas gracias por vuestro apoyo Y nos vemos en el siguiente video Mira chaval, muchas gracias por compartir este material con toda la comunidad Y tengo que decirte que si me gustó Ahí te va tu like Porque es entretenido, es algo distinto Otra cosa es que sea genuino, que sea real Pero como te lo he dicho El 99% de las cosas del internet no son reales Entonces no se asusten Me encantaría que fuera real Pero en fin es solamente la opinión de Cacho El personaje que está sentado en un escritorio Cacho, ¿por qué no vas tú allá a grabar a la sirena? Es muy fácil estar criticando desde ahí, desde tu escritorio Pero no, no estoy criticando Menos así me gusta, está chido Ya te dije, suscríbete y comparte si es de tu agrado Está bien, no estoy en contra de eso Solo que no creo que sea una sirena real Pero esa es mi opinión Crack, quisiera saber tu opinión Déjamela aquí en los comentarios Gracias por ese likeazo Gracias por suscribirte Gracias por estar pendiente de este canal Y me quedé con la duda Voy a hacer eso del canto de Nala Acá en postproducción Te voy a mostrar ¿Me acompañas? Ven amigo Y chécate, así grabaría la voz ¿Está grabando ahí? Ahora venga la voz Y perdón si es que estoy grabando en tiempo real Y ponemos estéreo A auxiliar Creamos un canal auxiliar Nos vamos a esta parte para asignar un reverb Aquarium Vamos a poner a ver qué hace con eso Ahora ya tenemos todo listo Crack Y así Crack es como suena ese canto Más o menos como de sirena En postproducción Y pues No creo que sea un canto de sirena real Nala Estás en el estudio Y pues Ya no tengo nada más que decirte Más que gracias por esa recomendación Suscríbete al canal de Laguna Misteriosa Creo que así se llama Si el contenido es de tu agrado Dale like a su video Dale like a este video No sé qué estoy diciendo Nos vemos a la próxima Bye ¡Suscríbete al canal!